Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez de Jibaro Moderno Ya muchos de ustedes me conocen Y si tú no me conoces, suscríbete a mi canal para que puedas conocerme En el video de hoy vamos a estar preparando una receta Que literalmente yo no me resisto cada vez que me la ponen al frente De que estamos hablando Jibaritas y jibaritos Estamos hablando nada más y nada menos Que del piñón de plátano maduro ¿Quién no ha probado piñón de plátano maduro? Si tú no has probado piñón de plátano maduro Tú estás pecando Así que si quieres saber cómo se hace el piñón de plátano maduro Tienes que ver este video Así que vamos allá Los ingredientes que vamos a necesitar son Mozzarella rallado Salsa de tomate Habichuelas tiernas Vamos a necesitar adobo Carne molida Vamos a necesitar entre 4 a 5 plátanos maduros Una bandeja para hornear Y aceite de oliva Bien importante El sofrito para la carne molida El sofrito que tú mismo haces en la casa El que nosotros mismos hicimos Así que vamos a preparar primero la carne Y después comenzamos a montar el piñón de plátano maduro Hay personas que le dicen pastelón Pero pastelón es el de papa Este que vamos a estar haciendo aquí es piñón de plátano maduro Para la preparación de la carne molida Vamos a estar echando un poquito de aceite de oliva Media taza de sofrito Y una lata de salsa de tomate Lo meneamos Que se mezcle bien todos esos sabores La salsa, el aceite y el sofrito Y luego vamos a estar echando los otros ingredientes Que son la carne molida Y las habichuelas tiernas El poquito de adobo Entre una a una y media cucharada de adobo Luego mezclamos bien todos los ingredientes Y esperamos que esa carne molida se cocine Mi gente, tan pronto esté la carne molida Pasamos a picar los plátanos O mientras se hace la carne molida Vamos a estar picando los plátanos En las quitas Y luego pasamos al montaje del piñón de plátano maduro Los plátanos maduros Lo que vamos a estar haciendo es Que los vamos a estar picando en las cascas larguitas Para poder hacer la base del pastelón El plátano maduro Mientras más prietita la cáscara Como pueden ver aquí Está más perfecto Porque está en el punto maduro Que nosotros estamos buscando Mira Podemos ver aquí Lo que vamos a hacer es que vamos a picarlo En las quitas Así, mira Estas las quitas Ni muy anchas Ni muy gorditas Para que nos quede bien Mira Les voy a enseñar por aquí Cómo vamos a estar picando El plátano Miren Esto es una lasquita Que vamos a estar utilizando Para hacer el pastelón Vamos a hacer este proceso Con todos los plátanos Y luego pasamos A montar el piñón De plátano maduro ¡Más duro! ¡Más duro! Miren cómo está quedando esa carne así tan molida Miren qué cosa rica Dios mío Ahora vamos a terminar de picar los plátanos Y esperar que la carne molida esté Para montar el piñón Mi gente Miren qué cosa más brutal Una vez que terminemos de picar todos los plátanos maduros En lasca Vamos a pasar a freírlos En aceite precalentado Ya la carne molida quedó Miren eso Miren qué jugosita quedó Con las habichuelitas tiernas Miren qué rica quedó Así que ahora estamos esperando Freír los plátanos Los plátanos no los podemos tostar Tienen que dorarse nada más Que estén doraditos Y luego pasamos Miren a mi gente Vienen a ver A preparar el piñón De plátano maduro Bueno ya tenemos todo Ya tenemos la carne molida Tenemos los plátanos maduros Como pueden ver Ahí fritos Y tenemos la bandeja Que nosotros mismos hicimos Mi gente Mira mira Improvisando el ingenio del borigo Mira mira Una bandeja inventada por nosotros mismos Ahora vamos a montar el piñón Mi gente La primera capa va a ser de plátano maduro Luego vamos a echar carne molida Después que eso Y por ahí seguimos Hasta hacer entre dos a tres capas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi gente ¿Vieron que fácil estamos haciéndolo? Es bien importante Que la primera capa Sea Plátano maduro Luego Carne molida Después le echamos queso Plátano maduro Carne molida Queso Y así Así hasta llegar arriba Luego De que hagamos Todo este proceso Vamos a pasarlo Al horno Precalentado En 350 grados Por 10 a 15 minutos O hasta que el queso Se derrita Es bien importante Esta es nuestra receta Hay personas que le echan huevos Pero En esta ocasión No vamos a estar utilizando huevos Porque no es necesario Y Queda igual So que Vamos a hacerlo ahora Vamos a pasar A terminar la última capa Y lo pasamos Al horno Mi gente No olviden suscribirse al canal Y compartir el video Aquí vamos para la última capa Miren eso Mi gente Que cosa Más Rica En la última capa Hay personas que no le echan queso Pero nosotros Le vamos a echar queso Porque nos gusta Mucho el queso Miren eso Mi gente Literalmente Aquí huele A gloria Esto está A otro nivel Mi gente Miren eso Vamos a poner La última capa Luego le ponemos queso Y Lo metemos Al horno Precalentado Mi gente Miren Que cosa Más Brutal Mi gente Miren eso De show De show Vamos a ponerlo En el horno De 10 a 15 minutos O hasta que el queso Se derrita Mi gente Ay Se nos fue Se nos fue Miren como quedó Eso mi gente Vamos a picar un cantito Para probarlo A ver si es verdad Que quedó Bueno Este piñón De plátano Más duro Se ve rico Se ve rico Bueno mi gente Ahora vamos A probar El manjar Que acabamos de hacer El piñón Miren esto Mi gente Miren eso Miren eso Miren eso Miren, miren, miren De show De show Vamos a probarlo A ver si es verdad Que quedó Bueno mi gente Vamos a probarlo A ver si es verdad Que esto quedó bueno Mi gente Miren esto Vamos allá Wow De verdad que esto sabe A otro nivel Mi gente Esto sabe De verdad que esto sabe A gloria Esto sabe brutal Wow Ya no quiero más nada Me comí ese canto De verdad que mi gente Esto sabe A otro nivel Mi gente Ustedes tienen que hacerlo En su casa Si les gustó el video Por favor Compártanos Con todas sus amistades Suscríbanse a mi canal Aquí abajito Y activen la campanita Para que YouTube Le envíe notificaciones Cada vez que yo suba Un video Será hasta el próximo Vídeo Nos vemos Vídeo Vídeo Vídeo